El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas tomó protesta este miércoles al nuevo presidente del patronato de la ciudad, Joaquín Sánchez Gómez, quien se comprometió a contribuir para la conservación y aprovechamiento del título de ciudad patrimonio. Asociación Civil, ¿protestan ustedes cumplir con el objeto social del patronato de la ciudad, Asociación Civil, de acuerdo a sus estatutos y atribuciones, desempeñándose con un alto sentido de responsabilidad, compromiso y honestidad por Campeche? Si así lo hicieren, que la sociedad campechana a la que ustedes van a servir se los premie y si no, que se los demanden. Muchas felicidades. Gracias. Su apoyo al nuevo presidente del patronato de la ciudad, Joaquín Sánchez, a quien llamó a mantener este trabajo en equipo. Les digo a todos ustedes que Joaquín fue un servidor público y un colaborador excelente, un colaborador comprometido. Y hoy que hacemos este relevo y que se hacen ustedes en reconocimiento a su trayectoria y le dan la oportunidad en el patronato, es para mí muy importante. Porque sé que la tarea que ha concluido en una etapa el arquitecto Berrón es no solo fácil, es súper complicado lograr avanzar, pero sé que con el trabajo de ustedes la tarea será fácil si trabajamos en equipo. Joaquín Sánchez Gómez se comprometió a defender y contribuir a la conservación del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad que ostenta la ciudad desde hace casi dos décadas. Se ha hablado y especulado mucho sobre si el centro histórico de Guayacampeche perdería o no su condición de patrimonio. Esto no va a ocurrir y un grupo de ciudadanos comprometidos con este patronato trabajaremos incansablemente para seguir impulsando a la ciudad con un destino que tiene mucho que contar. Mi compromiso total con el servicio público, con la nueva responsabilidad que asumiré y sabré coordinar acciones concretas que nos permitan trabajar con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.